La región de Urabá y la del Bajo Cauca son las zonas con mayor riesgo de trata de personas. Así lo reveló un estudio interinstitucional apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones. El estudio mostró que el municipio de Tarasá registra el riesgo más alto en materia de captación de víctimas. Se trata de un novedoso proyecto preparado por la Universidad de Afid con el apoyo del gobierno y la OIM. El objetivo es poner en funcionamiento un grupo especializado en trata de personas, fenómeno que al parecer tiene una fuerte incidencia especialmente en el norte del departamento. En el Bajo Cauca particularmente es importante el tema de la minería, el tema de la presencia de grupos armados, en el Urabá el tema de la pobreza, la desigualdad y algunos asuntos también de presencia de grupos armados pueden ser desencadenadores de fenómenos de trata de personas. El equipo analizó varios indicadores que podrían facilitar este tipo de delitos en Antioquia. Reunimos indicadores sociales, indicadores políticos, indicadores sociales, reunimos inequidad, reunimos pobreza, reunimos el índice de necesidades básicas insatisfechas, todo esto para dar cuenta de que la trata se da normalmente en situaciones en que la gente está más o menos incentivada a buscar otras alternativas para subsistir. Uno de los objetivos importantes del proyecto de observatorio sería informar a los ciudadanos en qué consisten los delitos de trata de personas. O sea, es cualquier tipo de explotación en la que haya habido algún tipo de traslado de la persona, en la que, digamos, se haya perdido como sentido el desarraigo. Según las investigaciones, entre las modalidades de mayor incidencia de trata de personas están la de explotación sexual y laboral y las conocidas como mendicidad ajena, extracción de órganos y el matrimonio servil. Gracias.